Yannet García es una de las estrellas del mundo del espectáculo más famosas de los últimos tiempos, pues con su llegada al matutino de Televisa, hoy, se consolidó como una de las favoritas del público, principalmente del masculino. En esta ocasión, Yannet García compartió una fotografía a través de su cuenta Instagram en la que posa de una forma muy sensual, con unos encarnados leggings que echaron a volar la imaginación de muchos de sus millones de seguidores. Aquí te dejamos la sensual imagen que está deleitando la pupila de más de uno. Evidentemente, los comentarios por parte de sus fanáticos no se hicieron esperar y le dijeron que es una mujer muy sensual, llena de talento, carisma y erotismo que derrocha a cada paso que da. José Luis Ramos Eurra preciosa mujer así quien no voltea a ver a una bella mujer, felicidades Yannet Notaria 2.302.019 si esta retaguardia no es hermosa no sé qué puede ser. El conjunto es extraordinario, que mujer carcajada guay sonrisa y abrazo, sick. Esta no es la primera vez que Yannet García comparte una fotografía de este tipo, pues suele publicar su día a día con sus más fieles seguidores y no duda en posar en diminutas prendas. La chica del clima seguirá dando de qué hablar, pues su carrera va por buen camino, aunque muchos la critiquen por siempre enseñar su retaguardia. ¿Qué opinas de la sexy imagen de Yannet? Con información del Instagram de Yannet García anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!